Para muchos, la muerte es amarga y para otros es más bien insípida. Pensar a qué sabe o siquiera creer que tiene sabor podría ser ocioso. Sin embargo, en Yucatán, en el otoñal ocaso de octubre y nacer de noviembre, el sabor de la muerte es dulce, acaramelado, meloso, frutal y aromático. Sabe a tradición y hábiles manos movidas por el amor y el respeto. Un tributo de los vivos para quienes se han adelantado al viaje eterno. Una agradable forma de decirles, bienvenidos, los estábamos esperando. El Mercado Lucas de Galvez es el lugar que por estas fechas ofrece absolutamente todo lo que se requiere para la ofrenda del Hanal Pichan. Desde las jícaras para las bebidas, las cruces verdes, las velas, las frutas, las flores, incensarios y las latas para la elaboración del pip, platillo icónico de la ocasión. Ha pasado un año desde que la celebración fue ensombrecida por la pandemia del COVID y hoy las cosas son distintas. Por ello, los vendedores de los diversos artículos representativos esperan que este fin de semana las ventas mejoren.